Hola muchachos aquí les habla Megumon Este video lo hice probando la escala de grises que he visto en algunos videos Este fue el primer dibujo que hice con este estilo así que espero puedan disculparme si se ve un poco feo o extraño el color Con el tiempo espero agarrar más experiencia para hacer más dibujos así El proceso es algo complicado y no quedó como quería Pero creo que con el tiempo podría mejorarlo si lo intento Ya que me gustó como quedó a pesar de que tomó bastante tiempo En fin, también aprovecharé este dibujo para hablar de este personaje Ya que en un video anterior dije que lo haría Este personaje es Megumi Kanbara, mi primer personaje inventado Básicamente es un fancharacter que hice por allá en 2008 En esa época era igual a cualquier niñita prepuberta que le gustaban esas cosas de las parejitas y tal Y solía emparajarla con mi personaje masculino preferido de la época Koji Minamoto A día de hoy no entiendo que le veía yo a este individuo Pero supongo que me gustaba lo visionen que era, no sé En fin, la había hecho familia de Takuya, creo que era su prima También tiene una hermana menor llamada Hanako, recuerdo que era de la edad de Tomoki No tiene un origen muy interesante, pero creo que lo medianamente entretenido está después La cosa es que decidí incluir a este personaje en un fanfic Para mi buena suerte es probable que esa cosa ya no exista, en internet Pero para mi mala suerte creo que aún hay gente que lo recuerda Más específicamente hay un usuario que hasta hizo dibujos, creó backstories y todo eso de mis personajes No diré quién es porque aún me sigue dando vergüenza que le sigan dando atención a eso Aunque es el caso contrario con una buena amiga mía que de vez en cuando usó a Megumi en sus historias como otro personaje más A ella sí la dejó por ser mi amiga y además sus historias, a diferencia de las mías, sí eran muy entretenidas Naturalmente mis personajes no son exactamente como los escribe este usuario Pero se nota que se basó en lo que yo estipulé sobre ellos Aparte de Megumi y Hanako, también hice a otros dos personajes, femeninos obviamente Llamados Ikai y Naomi Ikai solía ser de apellido Kimura a pesar de no tener ningún lazo familiar con Koichi Supongo que fue por falta de originalidad, no sé Y Naomi era de apellido Tsukishiro Es gracioso porque la hice parecida a Honoka Yukishiro y no lo sabía A Naomi decidí dejarle el nombre Nao nada más, inspirándome en Kure March Creo que es evidente que a Megumi le agarre mucho más cariño Hasta el punto de hacer recolor con ella Sí, hacía recolor y no estoy nada orgullosa de eso Si pudiera volver al tiempo hacia atrás cambiaría eso Pero por suerte me di cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal y dejé de hacerlo Creo que puedes hacer todo el recolor que quieras Siempre y cuando no lo subas a ningún lado Y sobre todo, jamás decir que es un dibujo 100% tuyo Algunos me podrán decir Ay, es que hacer recolor está mal y no prendes nada Pero puedo decir que eso no es correcto con todo el mundo Yo aprendí a dibujar haciendo recolor Y dejé de hacerlo porque comencé a arriesgarme a hacer mis propios dibujos Con lo poquito que aprendí Creo que es más cuestión de que Probablemente hacer recolor me inspiró a crear mis propios dibujos Porque bueno, con el tiempo me di cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal Y pensé Si yo fuese un artista no me gustaría que me robaran mis dibujos, ¿verdad? Así que simplemente llegué a esa conclusión y comencé a dibujar mis propios Mis propias aberraciones En fin, me desvié pero tenía que decirlo Quitando el hecho de que hacía recolor Por el año 2010 yo ya tenía un canal de YouTube En el que subía videos relacionados a Puffy y a Miyumi Que es mi banda preferida de rock alternativo japonés Punto con Wanoki Rock Y conocí a alguien quien estaba metido en el mundillo del loquendo Y pues la idea de expresar mi opinión se me hizo divertido Tomé de base a Izumi Orimoto La cual usé desde siempre como base Y le hice más recolores en Paint Sí, más recolores Solo que los recolores que dije que hacía los hacía con fanart Y eso no está bien Estos que mencioné hace un momento los hacía con screenshots Así comencé a usar a Megumi como mi primer avatar del loquendo Las originales las hacía en Paint y las perdí Supongo que las borré Pero aún tengo las que hice en Paint 2 Sai Mejorando las que ya había hecho No se veían tan mal En ese entonces era algo común ver este tipo de recolores De hecho a día de hoy he visto que aún hacen cosas así Con imágenes oficiales Y aunque sigue siendo recolor Creo que no afecta tanto como un fanart Aunque supongo que no deja de ser malo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.